La informática forma parte de todo lo que hacemos, permite resolver problemas complejos y hacer un cambio real en el mundo que nos rodea. La informática incentiva el trabajo colaborativo y sus oportunidades futuras no tienen fronteras. Formamos ingenieros integradores de tecnologías de la información y las comunicaciones, con sólidos conocimientos en ciencias básicas de la ingeniería y de la informática, con especial atención a una perspectiva sistémica amplia. Podrá desempeñarse en cualquier organización que requiera análisis, diseño, evaluación e implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones con altos estándares de calidad. Sabrá formular y gestionar proyectos incorporando inteligencia de negocios para el apoyo a la toma de decisiones estratégicas. ¡Gracias! ¡Gracias!